Atención, atención, mucha atención a este video. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? ¿Por qué Israel no desatará una guerra con Irán y será prudente? 85 drones, 36 misiles de crucero, 110 misiles balísticos en total durante la noche del 13 de abril de 2024. 331 artefactos han atacado Israel desde Irán, Irak, Libia, Siria y Yemen. El ataque, bautizado por las fuerzas iraníes con el nombre de Operación Promesa Verdadera, comenzó con el lanzamiento de una gran oleada de drones, los mismos que utilizaron Rusia contra Ucrania para intentar colapsar las defensas israelíes. Antes de que llegaran los misiles, queridos amigos, hablamos del mayor ataque que otro país soberano ha lanzado sobre Israel en los últimos 50 años. Es una respuesta directa, clara y contundente al ataque que Israel llevó a cabo contra el consulado iraní en Damasco el pasado 1 de abril para descabezar las operaciones de la Guardia Revolucionaria en este país. En ese ataque, Israel dio de baja a siete personas, entre ellas al general de brigada Mohammed Rezedi. Este general no era cualquier tipo, sino uno de los principales jerifaltes de la Guardia Revolucionaria, el mismísimo comandante en jefe de las fuerzas Quds en Siria y Líbano, y el responsable de hacer del enlace entre el régimen de los Ayatolás y Hezbollah, el gran brazo paramilitar de Irán fuera de sus fronteras. Vamos, todo un peso pesado de primer nivel. Irán entonces prometió venganza y ahora esa venganza se ha materializado con un ataque masivo contra Israel, un ataque que ahora viene acompañado de una nueva advertencia. Irán atacará bases estadounidenses si Washington ayuda a Israel a lanzar un ataque de represalia. Por supuesto, esto nos deja unas cuantas preguntas. ¿Qué consecuencias puede tener este ataque? ¿Cuál puede ser exactamente ahora la respuesta de Israel? ¿Realmente ha podido ser tal y como se ha sugerido en algunos medios, un ataque de alguna forma pactado entre el gobierno iraní y el gobierno hebreo? Pues bien, este ataque, queridos amigos, nos ha pillado por sorpresa en lo que muchos consideran como la capital del mundo, en Nueva York. Pero amigos, ya os adelanto que hemos estado trabajando toda la noche para poder responderos a todas estas preguntas. Arranquemos. En la diana de los 331 artefactos lanzados contra el Estado Hebreo, apenas un puñado lograron impactar en territorio de Israel y, de hecho, pese al enorme impacto mediático que ha tenido esta operación, no ha causado víctimas mortales y los daños materiales han sido muy limitados. Por ejemplo, uno de los objetivos del ataque, la base de la Fuerza Aérea Israelí de Natim en el desierto de Negev, que es una de las principales bases de operaciones del F-35 en el país, apenas sufrió daños leves que ni siquiera pararon sus operaciones. Amigos, el sistema de defensa israelí, apoyado por las fuerzas aéreas de Reino Unido, Jordania, Francia y Estados Unidos, cumplió con crece su objetivo, evitar que un ataque extranjero cause daños relevantes dentro de Israel. Eso sí, no fue precisamente barato. Se estima que a Israel le ha podido costar más de mil millones de dólares protegerse de este ataque iraní. Digamos que las medidas contra misiles balísticos no son precisamente baratas. Pero, por supuesto, eso es lo de menos. Sin embargo, lo más curioso de todo es que es probable que esta falta de efectividad fuera exactamente lo que Teherán esperaba, para evitar así una escalada automática en el conflicto que diera lugar a una guerra abierta. De hecho, las áreas de impacto escogidas por el régimen de los ayatolás fueron, sobre todo, los saltos del Golán y la base aérea en el desierto de Negev, que comentábamos hace un momento. Es decir, Irán, en cierto modo, evitó las zonas más pobladas, las zonas industriales, instalaciones particularmente sensibles. Pero un momento, entonces, si no esperaban que el ataque tuviera un gran resultado, ¿para qué demonios lo lanzaron? Pues básicamente, amigos, por tres motivos. Primero, este ataque le ha permitido al régimen reforzar su imagen dentro de casa, tras el incesante goteo de altos mandos que han sido dados de baja tanto por Israel como por Estados Unidos en los últimos años. De hecho, la ocasión fue aprovechada por cientos de partidarios del régimen para lanzarse a las calles, sobre todo a la plaza de Palestina de Teherán, para celebrar el ataque e incluso se dispararon, como ya suele ser habitual. En segundo lugar, el ataque sirvió para chequear las defensas de Israel y comprobar en acción de fuego real el comportamiento de los misiles iraníes. Y tercero, con esta operación, le han metido el miedo en el cuerpo a todos los israelíes. Pensad que la defensa antiaérea israelí ha tenido que derribar misiles iraníes sobre la mismísima Neset, el parlamento israelí situado en Jerusalén. En otras palabras, esto ha sido, en cierto modo, una especie de aviso a navegantes. Digamos que los iraníes le han enviado un mensaje alto y claro a Israel, mucho ojo si intentáis atacar nuestro programa nuclear. Porque entonces, vamos a responder con fuerza, no con 100 misiles balísticos como esta vez, sino quizás con mil, dos mil o incluso tres mil. Y por supuesto, eso no habría cúpula que lo parase. Y amigos, no olvidéis que con el programa nuclear iraní muy avanzado, un ataque concertado entre Estados Unidos e Israel es algo que se ha abordado con mucha intensidad en los últimos meses. Es decir, que los jerifaltes iraníes han aprovechado el ataque israelí al consulado de Damasco para enviar un mensaje alto y claro, un mensaje muy nítido. Pero un momento, porque aquí hay bastante más tela que cortar, atentos. Demostración. A ver, no nos engañemos, el ataque iraní no ha pillado por sorpresa prácticamente a nadie. Después del ataque al consulado de Damasco, se esperaba una respuesta iraní, es algo que habían advertido una y otra vez. Y de hecho, los días previos al ataque, los rumores fueron constantes. Desde luego, esta vez, en Jerusalén, el gobierno hebreo sabía lo que se les venía encima. Esto es, de hecho, lo que decía el propio Netanyahu antes de que se produjera el ataque, nuestros sistemas de defensa están despegados, estamos preparados para cualquier escenario, no hay falla en la defensa y está en el ataque. Israel es fuerte, la gente fuerte. Establecimos un principio claro, quien nos daña, nosotros le dañamos. Nos defenderemos ante cualquier amenaza y lo haremos con calma y determinación. De hecho, se especula con que el propio régimen de los ayatolás podría haber avisado con cierto margen de tiempo a Israel de que justamente esta iba a ser su respuesta. Y ojo, porque esto es algo que Israel ni confirma ni tampoco niega, lo que, por supuesto, suele significar que precisamente por ahí van los tiros. El gobierno de Israel a Arabia, no confirmamos ni negamos que Irán nos haya informado sobre la naturaleza y el momento de su respuesta. Y bueno, tampoco penséis que ha sido algo tan extraordinario. Sí, es cierto que es el primer ataque de Irán contra Israel, pero no es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, este ataque recuerda mucho al que Irán ha llevado a cabo en alguna que otra ocasión contra bases de Estados Unidos en Irak. Por ejemplo, ocurrió después de que Estados Unidos diera de baja en Bagdad. En un ataque de precisión, al responsable de la Guardia Revolucionaria, el general Soleimani, en 2020. Irán responde al asesinato de Soleimani con un ataque con misiles a dos bases militares de Estados Unidos en Irak. Pero bien, el caso es que en esta ocasión, el ataque ha sido más grande, pero los daños igual de pequeños. Israel ha utilizado principalmente dos sistemas militares para echar abajo la mayor parte del ataque iraní. Por supuesto, estamos hablando, por un lado, de la famosísima cúpula de hierro y, por otro, del sistema Aero-3, que es el nivel superior del sistema de defensa antiaérea multicapa del Estado Hebreo. El Aero-3 es un sistema desarrollado junto a Estados Unidos, cuya función es precisamente interceptar misiles balísticos. Ahora bien, la defensa esta vez ha funcionado, pero si el ataque fuese mucho más grande, entonces podría no ser suficiente. Es la advertencia que comentaba antes y una de las razones por las que la respuesta israelí puede ser mucho, pero que mucho más moderada de lo que muchos os estáis imaginando. Es cierto que Israel tiene en desarrollo un sistema conocido como Iron Beam, que utiliza sistemas láser para derribar proyectiles. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegan sus capacidades hoy por hoy. Pero sea como sea, queridos amigos, ahora que ya sabemos cómo y por qué se ha producido el ataque, nos falta por indagar en la que quizás es la parte más importante de todas. Y sí, efectivamente, estoy hablando de la posible respuesta de Israel. Así que no esperemos más y vayamos directamente con esta cuestión, la respuesta. Irán ataca a Israel y, lógicamente, todos esperamos una respuesta furiosa, un golpe en la mesa, tal y como ya ocurrió tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Y de hecho, es en esta dirección donde apuntan los miembros sionistas religiosos del propio gobierno de Benjamin Netanyahu. Fijaos, impresionante defensa hasta ahora, ahora debe haber un ataque aplastante. Ahora bien, ¿realmente va a ser así? Pues lógicamente, no lo sabemos, pero amigos, es muy probable que esta vez las cosas sean muy diferentes. Empezando por la propia posición de Washington. Primicia, Biden le dijo a B que Estados Unidos no apoyará un contraataque israelí contra Irán. Biden intenta evitar una escalada tras el éxito de la defensa israelí. Pero, ¿no se supone que si Israel es atacado tiene que responder? ¿Es que acaso la administración Biden ya no apoya a Israel? Pues nada más lejos de la realidad. La cuestión es que este ataque era algo que se esperaba, es probable que estuviera, digamos, medio pactado y no ha tenido consecuencias. De hecho, esta vez, la defensa de Israel ha sacado sobresaliente y por eso, según se ha filtrado, esto es exactamente lo que Biden le ha dicho al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Y es que, a ver, el problema es que una respuesta israelí podría desencadenar toda una guerra en Oriente Medio y eso, lógicamente, sería muy malo para la economía, para la política antiterrorista, para Ucrania y, en general, pues para todo el mundo, lógicamente. Irán no es jamás ni tampoco Hezbollah, tal y como ya os hemos comentado aquí en VisualPolitik en varios vídeos. En las últimas décadas, el régimen de los ayatolás se ha centrado mucho en la disuasión. Entre otras cosas, Irán ha desarrollado un enorme arsenal de misiles, drones y defensas aéreas, y también construido lanchas rápidas y algunos submarinos pequeños. El objetivo es que si en algún momento el país es atacado, puedas responder, atacando a Israel, siempre a Israel, y también a los campos de petróleo de Emiratos Árabes y Arabia Saudí, así como bloquear el Estrecho de Hormuz. Esto, por sí mismo, sería una catástrofe económica y por eso, en Teherán, lo consideran un buen seguro de vida. Y bueno, en el mejor de los casos, Irán se limitaría a responder a Israel de forma mucho más intensa de lo que hemos visto, algo que sí podría ocasionar muchas bajas civiles y muchísimos daños. Entonces, las fuerzas de defensa de Israel, la CFDI, tendrían que volver a responder y eso podría crear una espiral de violencia terrible en toda la región. Precisamente por eso, en Washington, no quieren ni oír hablar de esta posibilidad y desde luego, mucho menos en año de elecciones y mientras continúe la guerra de Ucrania. Pero es que tampoco está claro que en Israel la posición de los altos mandos militares y de gran parte del arco político sea muy diferente. Y es que, vamos a ver, una guerra con Irán no solo sería una guerra con Irán, automáticamente sería también una guerra con Hezbollah. Es decir, hablaríamos potencialmente de un conflicto a gran escala, con todo lo que ello conlleva, bajas, destrucción, movilizaciones eternas, un brutal daño económico, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, ¿quiere decir esto entonces que el ataque iraní se va a quedar sin castigo? Pues no, lógicamente, eso tampoco sería algo recomendable. Pensadlo bien, el mensaje que se enviaría al mundo sería terrible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a Kim Jong-un le da por, yo que sé, hacer lo mismo con Corea del Sur? Amigos, si algo hemos aprendido con la ocupación rusa de Crimea en 2014 y la inacción internacional, es que los precedentes tienen una influencia enorme. Por eso, es probable que ahora se produzcan tres respuestas diferentes. Por un lado, es probable que Israel intensifique sus ataques contra el brazo iraní en Líbano y Siria, atacando tanto a Hezbollah como a las propias unidades de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria que estén operando en estos países. Y de hecho, esto es exactamente lo que ya ha empezado a hacer tras el ataque de Irán. El ejército de Israel informó de que sus aviones no son más que conjeturas. Israel también podría querer aprovechar este momento, la excusa, para atacar a Irán, erosionar sus capacidades militares, incluso frenar de una vez por todas el dichoso plan nuclear. Está ahora sobre la mesa. Es difícil, de hecho, que el Estado Hebreo vuelva a tener una oportunidad como esta próximamente. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!